Renault 5 Turbo. Este modelo estuvo en producción entre 1980 y 1986. Aunque por el nombre podamos pensar que es un simple Renault 5 al que se le ha añadido un turbo, como se hizo en Francia con el Alpine o en España con el Copa Turbo, realmente es un modelo rediseñado de nuevo. Esta variante, en lugar de ser un motor delantero central y de tracción delantera, lo que iba a ser era un automóvil de tracción trasera y motor central trasero también. Pero quizás lo que más nos llama la atención es su diseño externo. Tanto el ancho de vías delantero como el trasero es ampliado. De aquí su apelativo en España de culo gordo. El coche nació directamente como un coche de carreras y se homologó en un principio como Grupo 4. Después se homologó ya como Grupo B. Y en esta categoría ganó los mundiales de 1983 y 1986. La Renault 5 Turbo tuvimos varias evoluciones. La primera fue el Turbo a secas, que se diferenciaba por tener un cuadro interior específico, en lugar de tener el cuadro normal de la R5, y capó y puertas eran de aluminio. Este fue conocido como Renault 5 Turbo. De este derivó la versión de carreras Renault 5 Turbo Tour de Corse. Después la versión de calle siguiente sería el Turbo 2, Renault 5 Turbo 2, que perdía los elementos en aluminio y pasaba a tener un interior igual al del R5, digamoslo así, Turbo normal. Al perder los elementos de aluminio pasa a ser un pelín más pesado y entonces pierde algo en prestaciones. Y por último tuvimos el R5 Masi Turbo, que se concibió para ser homologado como Grupo B. Esta versión, aparte de ser más potente, se diferenciaba del resto por tener seis focos redondos completamente integrados en el frontal, que lo hizo muy característico. El Renault 5 Turbo Primitivo tenía una mecánica de cuatro cilindros y 1397 centímetros cúbicos, con turbo, alimentado por inyección y con una caja de cambios de cinco velocidades que transmitía su potencia a las ruedas traseras. En la versión de calle teníamos una potencia de 160 caballos. Teníamos una velocidad punta de 218 kilómetros por hora y un 0 a 100 en 7,7 segundos. El Turbo 2 tenía las mismas especificaciones, pero sin embargo era algo más pesado. Era 30 kilos más pesado. Y por último tuvimos el Renault 5 Masi Turbo, que este ya teníamos una mecánica de cuatro cilindros en línea, pero en este caso de 1586 centímetros cúbicos. También con turbo, alimentado por inyección y con una caja de cambios que transmitía su potencia a las ruedas traseras. Aquí teníamos un autoblocante de discos en el eje trasero y teníamos una potencia de 350 caballos para un peso de 905 kilos. A día de hoy, dentro del mercado de clásicos, los precios son altos, son muy altos, podemos decir. Una unidad de R5 Turbo está en torno a los 140.000 euros. Una de Turbo 2, pues está en torno a los 100.000. Y ya si nos vamos a un Masi Turbo, pues podemos estar hablando de en torno a 300.000, 400.000 euros. Y después también, dependiendo del palmarés, pues puede subir muchísimo más. Hace en torno de 10 años, un Turbo 2 estaba por debajo de los 20.000 euros.